This is Downtown Music Reduction Yo mando una hierba hasta que yo me muera No quiero bajar de este pinche avión Con pincho de la hierba si me la paso yo Yo mando una hierba hasta que yo no quiero andar así Apestoso en mi canto con pincho de la hierba si me la paso yo Me gustaba estar a mota siempre al ritmo de mi nota Párpados caídos la alegría pues se nota A zonas en la casa o en la esquina con la flota te lo digo en este son Smoking fire is blown apestoso a hierba si me la paso yo Que yo no fuera no caeré yo caso me siento de aquellas aquí las estrellas Aquí en mi hood tomando la cucho un loco mas igual como tu Por eso en un aguito compréndame poquito se siente bien chingón Me siento un pinche león relajado en mi selva el rey guanagan con En la perrera récord en el pinche micrófono Mi mister rojo guanagan con guanagan con guanagan con guanagan En grifo mexicano con la pasta binguin Con pinche olor a hierba si me la paso yo Ando en un viaje que esta bien de aquellas la boca se seca el cuerpo se relaja Los ojos bien rojos de dos amarillos por matar la bacha Con todos los compas en una esquina de noche y de día Siempre se quema el barrio con olor a hierba Los soldados y las viejas siempre marihuanotes se siente bien chidote Mira que es algo nuevo lo que traen estos locotes Va para la raza loca que sabe de lo que hablo Donde quiera te encuentran y eso no pueden pararlo Eres la planta mala que en mi bolsa yo me cargo Para la ocasión PCR ya te la you know Talking with me canablo en long para el barrio Guanajuato para arriba con un gallo me relajo Y al criminal imperio conmigo estoy representando Fumando una hierba hasta que yo me muera No quiero bajar de este pinche avión Con pinche olor a hierba si me la paso yo Fumando de la güey Los demás se nosotras no quiero andar así Apestoso en mi canto Con pinche olor a hierba si me la paso yo La chica que enamora, la mota, la mujer loca La que me cautiva con su aroma Su perfume se queda penetrado en mi ropa Me quedo sin palabras cuando beso su boca Todo me aloca, todo me da vueltas en la chumpa Me agarro a cacajadas cuando dicen pinche vieja zorra Le da las nalgas a toda la flota No hay pedo que ronda a la derecha Que le de vuelta a toda la bandera Me critican a mi y a la mujer que bajó de la sierra Me vale verga y estoy con ella Quiero que me ponga los ojos cristalinos Bueno, es lo que digo, eso es lo que opino Que me deje sin saliva, dame otro besito, ja Como me alucino con este ritmo Pero es lo que siento y pienso por ese vicio Fumando una hierba Hasta que yo me muera No quiero bajar de este pinche avión Me pincho a la hierba Me pincho a la hierba Si me la paso yo Si, si, si Fumando Te la fui Lo demás ya no me gusta Yo quiero andar así Apestoso en mi canto Con pincho a la hierba Si me la paso yo This is Downtown Music Production